Esto dijo el expresidente Álvaro Uribe sobre la captura de Nicolás Petro. El expresidente Uribe manifestó que no se alegra del mal ajeno. En medio de las exequias de la madre del ex senador Ernesto Macías, el expresidente Uribe se pronunció frente a la captura de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. A los periodistas que me preguntan por lo sucedido, al hijo del presidente les contesto, mis padres me enseñaron a no alegrarme del mal del prójimo, fueron las palabras del exmandatario. Cabe recordar que el expresidente Uribe ya se había pronunciado sobre el caso de Nicolás Petro. Ocurrió en marzo cuando apenas comenzaban las investigaciones. En su momento Uribe expresó su postura sobre el asunto, señalando que sentía empatía hacia el presidente Petro debido a las dificultades que también han enfrentado sus propios hijos, Tomás y Jerónimo Uribe, quienes han sido objeto de un escrutinio político y mediático por parte de la opinión pública. El expresidente resaltó el hecho de que, tras un prolongado proceso judicial, el Consejo de Estado confirmó que las actuaciones de sus hijos no habían violado la ley, la ética ni la moral pública. Esto implica que las acusaciones que enfrentaron sus hijos no fueron sustentadas por pruebas suficientes y que el fallo judicial respaldó su inocencia en los asuntos cuestionados. Esto es lo que le espera a Nicolás Petro tras su captura. Ahora Nicolás deberá enfrentar un proceso judicial en el cual se le acusa de la presunta apropiación de fondos destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro. La Fiscalía lo señala de haberse quedado con 600 millones de pesos que, según las investigaciones, nunca habrían ingresado a las finanzas de la campaña, sino que Nicolás se habría apropiado de ellos. Dice Vázquez, expareja de Nicolás, también enfrentará la justicia en relación a los mismos hechos, ya que ha sido clave en este caso a revelar charts en los que ambos hablaban sobre el dinero presuntamente apropiado. El fiscal del caso tiene la intención de solicitar la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad para Nicolás Petro. Esta medida será evaluada por un juez quien deberá determinar si el diputado representa una amenaza para la sociedad o si podría afectar el proceso en libertad. El proceso judicial que enfrentan ambos implicados seguirá una serie de etapas que incluyan la legalización de la captura, la imputación de cargos y las medidas de aseguramiento antes de ser llevado ante un juez de conocimiento, quien será el encargado de acusar a Petro y revisar cualquier beneficio jurídico presentado por sus abogados. Por ahora Nicolás Petro ha afirmado que responderá ante las autoridades que lo requiera. Este caso ha captado la atención mediática y política del país y el desarrollo del proceso judicial será seguido de cerca por la opinión pública para conocer el desenlace de esta situación.